Amigos, bienvenidos. Esto es el repaso. Lo que hacemos en este programa institucional, es un programa semanal, siempre este día, siempre a esta hora, lo que hacemos es volver sobre el texto del evangelio del domingo anterior, porque estamos convencidos que la palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder, pero es necesario que ese poder habite en nosotros con toda su riqueza. Esas no son palabras mías, esas son palabras de San Pablo. Que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza. Entonces, una manera de ayudarnos, por lo menos un poco, es volver sobre este texto del evangelio del domingo anterior, y lo que hacemos es tomar un versículo, a veces solo unas cuantas palabras, y con una melodía sencilla, volvemos sobre ese texto, lo reflexionamos un poco, y lo hacemos más nuestro. ¿Para qué? Para que la palabra habite en nosotros con toda su riqueza. Seguimos en esto el ejemplo de María Santísima, de la cual dice la Biblia que guardaba todas estas cosas, todo lo de Jesús, lo guardaba en el corazón. Démosle un saludito a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de ver palabras, ¿te acuerdas de cuál era el texto del domingo pasado? Seguramente que sí, era el texto de las Bienaventuranzas, comienzo del capítulo quinto de San Mateo. Entonces, vamos para allá. Aquí tenemos este texto, esto es del versículo Sexto. 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 ¡Familiaricémonos con la música! La canto una vez más. ¡Familiaricémonos con la música! La canto una vez más. ¡Familiaricémonos con la música! La canto una vez más. ¡Familiaricémonos con la música! ¡Familiaricémonos con la música! ¡Familiaricémonos con la música! ¡Familiaricémonos con la música! ¡Familiaricémonos! ¡Familiaricémonos con la música! 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 ¡Familiaricémonos con la música!